La Asociación de Padres de Presos Políticos piden a los dirigentes políticos y religiosos que intercedan para que sus hijos sean liberados. La Asociación de Familiares de Presos Políticos estamos pidiendo encarecidamente al pueblo de Nicaragua, a la coalición nacional, a los partidos políticos, a la Iglesia Católica, al excelentísimo nuncio apostólico, comunidad internacional, que aboguen a todos los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos que se pronuncien, que nos apoyen para la inmediata liberación de nuestros presos políticos y hacemos un llamado a este gobierno que escuche las peticiones de las madres familiares que sufren el día a día, la indignación, el dolor de ver a nuestros hijos e hijas detrás de una celda aún siendo inocente. Libertad para los presos políticos. Asimismo lanzaron en redes sociales la campaña bajo el hashtag NoPodemosEsperar. Eduardo Enriquez Lacayo tiene más de un año de estar preso y no puede esperar. Lester Ruiz Narváez tiene nueve meses de estar preso y no puede esperar. Norlán José Cárdenas Ortiz, dos meses de estar preso bajo tortura, no puede esperar. Eliseo de Jesús Castro, cinco meses secuestrado, no puede esperar. Gerardo José Mejía Montoya, nueve meses de secuestrado, no puede esperar. Nilsson José Membreña tiene 15 meses de secuestrado, no puede esperar más. Según organizaciones sociales se registran 65 correos políticos y desde el pasado 18 de enero hay más de 20 en huelga de hambre. Noticias 12 Anduriña Ortiz.